En la jurisdicción sanitaria 6, nos preocupa y ocupa tu salud. Respecto al tema de la semana mundial, la lactancia materna, como vio nos dijo el licenciado el credo, es una alias entre la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, celebrando como tal las tareas y el trabajo que tenemos como sociedad en hacer grandes redes para brindar esas facilidades a las padres el día de hoy. Con la incorporación a actividades laborales o los cambios dentro del entorno social, requerimos que toda la iniciativa privada, las instituciones de gobierno, cualquier empresa, todas nuestras unidades médicas, vayamos destinando y identificando un espacio digno en donde puedan brindar esta atención y esta orientación. Muchas veces estamos visualizando espacios en donde no son dignos para darle como era un niño, porque a veces la limitación es hasta pasar a un baño para que le dé amamante a su niño. No es correcto, no es adecuado, es como si nosotros nos pidieran que pasáramos a tomar nuestros alimentos a un baño. Entonces tiene que ser un espacio digno y esta semana mundial justamente es hacer esa invitación para que todos nos sumemos en ir creando un espacio digno, un escenario adecuado para seguir amamantando al niño y estar en condiciones de que sea un trato muy adecuado. Muchas veces nos preguntamos qué tanto beneficios va a tener el niño o qué beneficios va a tener la madre. De entrada, un primer reto que tenemos es elevar el número de niños que reciban lactancia materna exclusiva, porque el día de hoy México ocupa los últimos lugares en América Latina sobre la lactancia materna exclusiva con un 35.9. Entonces la tarea es incrementarlo. ¿Qué beneficios va a tener el niño? Un mejor desarrollo psicomotor, muy importante. Va a lograr un mejor apego entre la madre y el hijo. El primer contacto de piel a piel como tal nos va a impulsar a llevar a cabo eso. Disminuye los factores de riesgo para que el niño en su momento pueda desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Disminuye el riesgo de muerte de cuna al ser una atención asistida de 100% y 100% en conjunto con la madre. Es de fácil digestión porque es la leche que requiere el niño. Son los requerimientos mínimos e indispensables para su atención. Ninguna fórmula láctea va a cubrir estos requerimientos como tal. Es higiénica, estimula la maduración del sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir esto? Nos transmite protección a la madre a través de los anticuerpos que van dentro de la leche. Ninguna fórmula láctea va a traer estas propiedades para transmitirnos y con ello disminuimos riesgo de infecciones o de presencia de intolerancia como tal a los lácteos más comúnmente. ¿Pero qué beneficios también obtiene la madre? La madre quema calorías al momento de estar haciendo la lactancia materna. Por lo tanto recupera de una manera más rápida su peso normal. Al momento de estar amamantando hace la estimulación de una hormona. Una hormona que se llama prolactina. Y con la producción o con el incremento de esta hormona entonces la producción de leche incrementa. Para que no dejemos de estar amamantando porque entonces propiciaríamos el que no haya una producción de leche y luego tenemos esa creencia que no tenemos leche. No, hay que estimularlo a través de amamantar a nuestros niños. Disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de vario y también disminuye el riesgo de presentar osteoporosis. Y sobre todo un punto a considerar y tomar en cuenta. Ayuda a la economía familiar. Es gratuita, está en casa y es la mejor opción para atender a los niños brindándoles todos esta protección y estos beneficios a través de la lactancia materna. Así es de que esta invitación para que estemos sumándonos, estemos incorporando y nuevamente esta invitación a la iniciativa privada, a todas las dependencias del gobierno y poniéndole ejemplo nosotros como unidades ya certificadas en este rubro para que estemos motivando e impulsando el que incrementa la lactancia materna.